La razón por la cual quiero comentarles esto es porque para mí Jesucristo en mi vida es lo más importante. Es el que me ha alcanzado, me ha ayudado a alcanzar todas las metas que nosotros nos hemos propuesto. Y estamos convencidos de que cada meta que nosotros nos trazamos ha sido realizada de acuerdo a su propósito.